Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Comenzamos la segunda mitad de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. En este onceavo capítulo del podcast preferido de la industria del salmón. Yo opino que es eso, que es el preferido. Como siempre, este episodio pretende entretenerlos, pero también informarlos y, por qué no, aprender un poquito sobre las diferentes temáticas que aquí abordamos. Ustedes ya me conocen, soy Loreto Apple Stefani, periodista Salmonexpert, y hoy tendremos, como es costumbre, un invitado de primer nivel. Antes de contarles de quién se trata, les cuento que Cinescamas está auspiciado por Bacter de Cargill, mayor inmunidad para activar a tiempo sus defensas naturales. El invitado de hoy es, sin duda, un profesional muy reconocido en la industria del salmón. Es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, bien, otro australiano aquí en la industria, yo también soy de la Australia, siempre lo digo, pero nunca hay que olvidar el alma mater, donde se graduó en 1993. Es Master of Science del Atlantic Veterinary College de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá y Magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Desarrollo. En estos 30 años de carrera profesional, se ha desempeñado particularmente en el área técnica de la industria, liderando equipos profesionales de alto rendimiento con foco en innovación y creación de valor en áreas de nutrición y salud de peces. Yo revisé su currículum, así que les cuento que ha sido veterinario y salud de peces en Aguas Claras, asistente a investigación en el Atlantic Veterinary College, gerente técnico del mercado acuícola de la compañía farmacéutica Roche, o Roche, gerente comercial y gerente general de DSM, gerente general de Chile Breed, director comercial de Farmac en Chile y desde agosto del 2016 se desempeña de manera independiente como asesor de empresas proveedoras de la industria del salmón en áreas de salud, nutrición, genética, tecnología y producción de peces, siendo el actual director de Green Volution. Es un agrado para mí presentar a Felipe Almendras. ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto tenerte acá. Gracias por estar con nosotros aquí en Cinescavas. Gracias, Loreto. Gracias por invitarme. Felicitaciones por este programa. Es muy entretenido. Lo he escuchado varias veces y he escuchado hartos comentarios buenos también en la industria. Creo que ha sido falta un programa más relajado, que sea un poquito más distendido y que un poco mezcle con algo tan... suele ser tan serio como es la industria. Ságanos un poquito de sal. Claro. Salir un poquito de los fieros, de la producción y conversar del presente, pasado y futuro de la industria. Felipe, vamos a partir esta entrevista de manera diferente porque así lo he decidido yo. No está bien. No, voy a... Vamos a partir con esta sección que yo denominé Cultivo de Confianzas para conocerte un poquito mejor, más allá de lo profesional, para saber quién es Felipe Almendras, dónde nació, casado, hijo, si tiene algún COVID, algo que se pueda contar, algo para conocerte, ¿cómo te digo? Un poquito más allá de cómo eres con persona. Sí, mira, a ver, yo primero soy valdiviano, entonces me crié en Valdivia y se tuve mi vida allá. Mi mamá era profesora en la universidad toda la vida, por lo tanto mi vida estuvo muy ligada a la universidad, conocía a muchos profesores, vivía en la Isla Tija, muy cerca de cinco minutos en la universidad y me iba caminando por supuesto, no te van a llevar. Claro. Y cuando eres valdiviano aprendes a disfrutar la naturaleza, aprendes a vivir con la lluvia, a disfrutar la lluvia y no es un problema, no es un problema. Uno aprende eso, a disfrutar la lluvia, después de tanto tiempo se aprende. Entonces al final la lluvia no es un problema y por lo tanto no existen barreras y pasaba mucho tiempo al aire libre. Claro. Tuvimos la suerte tal vez de no estar en la época de la tradición por cable, ni menos internet, menos computadores y por lo tanto nos criamos en la calle, ¿cierto? Como todos los chilenos de esa época. La vida, tú salías en la calle y habían, no sé, 50 niños de distintas edades, desde 3 años hasta 15 años y se armaban pichangas de fútbol en las calles, sobre todo los callejones sin salir a los preferidos porque no tenías que sacar la pelota, los arcos y todo el cuento. Vida de barrio, de todas maneras. Eran de esas vidas que tal vez tú hubieses querido para tus hijos y en la vida de hoy día casi lo prohíbe, casi imposible. Vivimos en parcela que creo que tiene sus ventajas y sus tremendas desventajas que es esto. Pero es lo que nos tocó, fuimos felices como todos en esa época, éramos un país infinitamente más pobre, lleno de desafíos que hoy día ya parecen hiperresueltos y tenemos otros desafíos. Mi papá es ingeniero agrónomo, también estudió en la austral, mis dos padres estudian en la austral, por lo tanto me unen mucho, son universidades, la quiero mucho y creo que era como el camino obvio, siempre quise ser veterinario desde chico, no sé por qué, también porque mi papá me sacaba al campo. Claro. O sea, no había otra opción de estudiar otra cosa. Para mí no, para mí yo postulé a tres escuelas veterinarias que había en ese momento en Chile y la primera fue la austral, por lo menos la obvia y entré súper bien, al final no tuve ningún problema y las otras opciones no fueron necesarias, pero quería ser veterinario. Ya. Ahora, la vida te trae sorpresa y yo siempre quise vacas, ¿te fijas? Ya. O sea, díjate lo que usualmente uno podría pensar que se iba a dedicar a un veterinario. Sí, hasta que descubrí los salmones en tercer año y fue un giro absolutamente hacia los salmones, sí, esto es lo mío. Pero, pero eso, descubrir los salmones fue como, pero era un ramo, un taller, un aproximación. Había un ramo en quinto año que estaba partiendo y que venían, había un par de profesores invitados alemanes que habían armado ese ramo y ellos mandaron a Alemania a un par de profesores jóvenes. Ya. Ahí estaba Ricardo Enrique, está el doctor Alvarado, Víctor Alvarado, y que son los primeros que salieron a hacer sus doctorados a Alemania, volvieron y partieron con la salud de PESA. Y fueron muy importantes, creo yo, para formarnos, para marcar una huella, marcar un camino. ¿No? Lamentablemente, Víctor pasó a otra vida, Víctor falleció, él fue una persona importante en esta industria y todos guardamos un gran recuerdo a él. Muy trabajador, muy movido, muy atento a las oportunidades. Y la otra persona fue Ricardo Enrique, que también siguió un camino académico brillante, fue llegado a ser decano, ahora deja la decanatura. Sí. Una persona muy querida por todos los que estamos en el medio y va a seguir aportando seguro en los próximos años. Entonces, en esa área fue pionera la austral y creo que marcó un camino, pero en tercer año nosotros no teníamos ni la posibilidad, estamos muy lejos de eso. Claro. Y yo tuve que irme a Biología Marina a golpear puertas para que me hicieran contactos con alguien de la industria. Y una profesora de Biología Marina me hizo los contactos, me dijo, mire, yo conozco a esta persona que trabaja en sermones, escríbele, la escribí y me aceptaron por la práctica de verano. Ah, mira, ¿ya ha decidido ser en práctica? No, la práctica era más adelante pero eso fue voluntario. Yo quería conocer la industria. Me mandé un verano trabajando en el fondo, lo pasé espectacular, fue una industria con pura gente joven que estaban profesionales jóvenes, había mucho agrónomo, me llamó mucha atención, había mucho agrónomo de la católica partiendo de la industria por lo que había ingenieros civilindustriales y había muy pocos veterinarios partiendo en salud y todos tenían algo en común y es que nadie sabía lo que había que hacer y todos ocupaban las herramientas que habían adquirido en su formación profesional para hacer el mejor trabajo posible, adaptarse, acomodar, inventar. Ya, aprender haciendo. Aprender haciendo en el mejor detalle de esa frase porque la verdad es que no había nada no había ningún proveedor de absolutamente nada. Ya. Ahora, en ese tiempo eso implicaba que era, todo era una oportunidad, o sea, no había hielo, bueno, voy a entrar en la fábrica de hielo, no había estanques para mover los peces, bueno, voy a hacer estanques para mover los peces, no había camiones para mover los peces, no había barcos, no había, no sé, hubo mucha gente que ocupó muy bien esas oportunidades y son los que hoy día tienen fortunas, otros no les fue tan bien, pero fue una época de muchas oportunidades, fascinante, verdad, yo lo encuentro fascinante, y una oportunidad que tú no ibas a tener en nuestra industria, entonces, las demás industrias de cerdos, de aves, estaban súper consolidadas, súper concentradas, de vacunos íbamos a navajas, yo me acuerdo que la primera clase, primer semestre, yo tuve una clase con un profesor, el doctor Herbé, quien nos hizo un gran maestro de todos los que pasamos por él, que nos mostró una estadística, y la estadística era la población de vacas que había en Chile el año 60, 70 y 80, y era dramático, porque íbamos a la baja, y si hubiésemos, y ese día, yo me di cuenta, ese día, en primer semestre, yo vi ese slide, y dije, ya, no quiero más vacas, no voy a tener trabajo, no va a ser posible, si la industria no crece, es posible, y tengo que buscar otra cosa, no sabía qué, pero sabía que las vacas, por más que me gustaban, no iban a ser, y el tiempo dio a la razón, lamentablemente hoy día, la población de vacas en Chile hoy día, 2024, es dramático, como ha caído la producción, la cantidad de vacas en leche, la masa bovina, es otro tema, pero el fondo, es un rolo que uno mantiene en el ojo, los que están, son súper especializados, hay un montón de colegas de la universidad que se dedicaron a eso, son muy expertos en lo que hacen, son muy expertos en lo que hacen, pero un camino súper restringido, de menos oportunidades, y eso no es lo que pasó en la industria salmón, creo que fue una decisión, claro que ya, ya tiene techo, ya es lo otro, pero como un poco volviendo para atrás, en el colegio yo era de múltiples intereses, siempre he sido interesado en muchas cosas a la vez, entonces estaba metido, no sé, en cursos de fotografía, ya, yo tenía una banda en el colegio, en séptimo ya teníamos una banda y yo tocaba guitarra, y ahí con varios compañeros armamos esa banda, nos apoyó un profesor de música, él era un eximio músico de la universidad austral también, tenía un trío de jazz, muy buen músico, Fernando Goldman, y Fernando era nuestro profe en el colegio, entonces ellos tenían unos instrumentos fantásticos de la universidad, no, les bolseamos los instrumentos, los sábados, y armamos esa banda, te fijas, al mismo tiempo, en ese tiempo, cuando yo era chico, esos mismos años, yo estaba metido ya en remo, es que Valdín tiene una tradición remera, y hay muchos amigos que nos hicimos amigos en el bote, era una, lo bueno que tuvo el remo es que es bastante espartano en Valdía, o sea, es muy duro el entrenamiento, es realmente duro y estricto, y por eso han salido campeones mundiales de Valdía, y van a seguir saliendo, y esas cosas te marcan, o sea, no todos van a ser campeones mundiales, los que salieron de campeones mundiales siguieron remando toda la universidad, y se tomaron esa carrera, esa va a ser su profesión, y hoy día hay varios veterinarios que tuvieron, están algunos aquí en la industria, son increíbles remeros, y los conocemos, nos los juntamos hasta el día de hoy, y son muy humildes no lo dicen, pero fueron campeones panamericanos, campeones americanos, entonces, están acá en la industria, están acá en la industria salmón, entonces, marcó a mucha gente, ellos sí se dedicaron fuerte, después otros intereses que yo tenía era, no sé, yo creo que me metía en demasiadas cuestiones en karate, y tú vas formando, tú vas a cambiar tus intereses, vas evolucionando, pero yo creo que fue una infancia súper feliz, yo lo veo súper bien, tuve muchos amigos, buenos amigos del colegio que nos juntamos hasta el día de hoy, un grupo de 4 o 5 amigos que vamos a pescar todos los años, en las cusas a la pesca, a veces no pescamos nada, pero, un rafiado quizás, pero, y tengo amigos también que de la infancia, que de primero básico, que también se vinieron a la industria de salmón, otros que nos conocí en la media, y están acá y nos seguimos juntando y somos súper amigos tal de hoy, entonces, ha sido una buena vida, yo no tengo más que agradecerle a la vida de Dios que de todo lo que me ha dado, después que yo terminé, me vine a trabajar en la industria de salmón, pensé que iba a ser adaptar unos 5 o 10 años y la verdad es que a los 6 meses me di cuenta que tenía que irme a estudiar, ya, entonces, dije, tengo que empezar a buscar opciones, porque, si no me voy a estancar, el tema de la salud estaba súper en pañales, había que formarse, los centros de formación en salud y en nutrición eran pocos en el mundo, había unos dos de nutrición, un en Canadá, otro en Escocia, en salud había unos 3 o 4, no había mucho más y en reproducción unos 3 o 4, ya, entonces, yo me abrí todas esas opciones, la verdad, porque tú no sabes dónde se estarán las oportunidades y mandé, me aguardó, estaba en mi primer año en Agua Clara y mandé 22 cartas, escribí 22 cartas de distintas partes del mundo y me contestaron como 8, 8 o 10, y las que me dieron la esperanza eran 3, ya, las 8 me decían, no, no tenemos fondo, no sé qué cosas, ya, ok, y, porque no era solamente, si era aceptado, te lo aceptaron en todas, pero eso no es el problema, el problema es el financiamiento, ok, por tanto, esas 3, le seguí dando seguimiento y, y justo de una de esas 3, me avisa un amigo, me dice, oye, ¿sabes un profesor de la universidad que vive un profesor de Canadá para acá, de salud de pesas, Jerry Jones, y necesitamos que alguien le muestre la industria, tú podías pasearlo unos días, pero feliz, ya, y lo pasé 4, 5 días en camioneta, que bien machucado, el camino en remado, el invierno fue duro, y, hacía mucho frío, y, y subirse al bote con él, andar, no sé, por media hora, en un bote bastante precario a lo que tenemos hoy día, pero así eran los tiempos, así eran esos tiempos, y, y claro, Jerry conoció todo, y me dijo, yo le conté que quería estudiar, me dijo, eh, yo te voy a llevar, y me llamó, ¿ya? a los mes, y me dice, oye, quiero saber si te interesa venirte para acá, hay una oportunidad, en Canadá, pero es un, proyecto de 2, 3 meses, que hay que hacer reproducción de pesas, todavía has hecho eso en tu tesis, y si te interesa el proyecto, sin mayor expectativa, y veamos qué pasa, y me fui al proyecto, hice lo que había que hacer, en congelación de semen, y después sacaba el proyecto, ya, pero yo en ese momento ya había hecho un montón de amistad en la universidad, había 3 profesores chilenos, ya, y yo le dije, me quiero quedar, y me dicen, yo te ayudo, quédate conmigo, trabaja conmigo, y busca, ármate un proyecto, ¿qué se te ocurre? Le armé un proyecto en Requecia en ese tiempo, lo presenté a un fondo rotativo que había de 2 años del departamento de patología y microbiología, y me lo probaron, y eso significaba que me probaron el financiamiento por 2 años, por lo tanto, tenía el proyecto financiado, y tenía mi estudio financiado, y podía vivir, digamos, con el resto, que no era mucho, pero hoy, tantas responsabilidades, y alcanzar para la cerveza, no mal, una cervecita fin de semana, así que, fue una vida que tú vas tomando acciones a medida que van apareciendo, y, pero qué buena estrella, en todo caso, que hayan aparecido personas en tu camino, que te dicen, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, cuenta conmigo, yo siempre he creído que, cuando tú pides ayuda, siempre te ayudan, siempre te ayudan, pero hay que atreverse a ir, y siempre te ayudan, siempre hay alguien, que está dispuesto a ayudar, y, y cada vez que tengo la oportunidad, trato de volver la mano, ya, porque la, el, como me decía un amigo, el mundo redondito, gira, y gira rapidito, exactamente, y en 24 horas, ya te dio una vuelta completa, entonces, tú no sabes, cuándo te vas a encontrar, esas personas en la vida, y me pasa, que me dice, oye, te acuerdas de mí, es que no me acuerdo, es que tú me ayudaste, hace 20 años, ni idea, o sea, que ni me acordar, y, y te agradezco, y no sé qué, y eso es gratificante, o sea, tratar, yo creo que ser lo más abierto, en la vida, se te devuelve, se te devuelve, eh, yo creo que, en la vida hay que traerse, a tomar riesgo, eh, yo he tomado muchos riesgos, a veces la cierta, a veces te invoca, claro, así es, si no, no vas a saber cómo, pero, pero el que no riega, no cruza el riesgo, exacto, eso es seguro, te hay que ir a este lado siempre, entonces, hay que tomar ciertos riesgos, cuando eres soltero, los riesgos más fáciles tomarlos, cuando ya tienes una familia, que dependen de ti, hay que poder hacerlo, poder hacerlo, claro, y a veces conversarlo, exactamente, tomar decisiones como familia, digamos, si conviene o no, sí, y, y bueno, pero, está bien, ha sido un camino entretenido, eh, se han ido dando las cosas, eh, una cosa lleva a la otra, y tú no sabes qué va a pasar después, pero como eso es la vida de todas las personas, es igual, nadie tiene una vida distinta, o sea, tú no sabes qué va a pasar más allá, eh, de lo que estás haciendo hoy día, y tienes que disfrutar ese momento, y, y el tiempo irá que viene, y se presenta la oportunidad, y puedes cambiar tu camino, puedes, tienes todo el derecho a cambiarlo, como lo hace todo el mundo, y, pero creo que hay que atreverse, en el fondo es atreverse, dar paso, nosotros no podemos controlar lo que pasa en nuestras vidas, lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos, a lo que nos pasa en nuestras vidas. Yo creo que eso, eso le cuesta un poco a nuestra generación, como los millennials, eh, iniciales, digo yo, porque hay millennials tardíos, que, claro, nos cuesta atrevernos al cambio, que preferimos una, una, mejor una zona de confort, algo seguro, que decir de nuestros padres, o sea, nuestros padres, cuánto duraban en los trabajos, se jubilaban en los trabajos, y partían su carrera profesional en el mismo trabajo, y terminaban jubilándose ahí, por algo seguro, porque, por proveer a la familia, nosotros igual ya, un poquito cambiamos esa percepción, si igual podemos atrevernos, pero también con cierta reticencia, ¿qué decir ahora de las generaciones actuales? O sea, ellos van cambiando de trabajo, se van atreviendo, van innovando, van viendo oportunidades, y las toman, y así. La velocidad de los cambios hoy día, a lo largo de todo, es tan brutal, en todo, es tan brutal, que ni siquiera lo logramos procesar, hay muchas profesiones, que van a desaparecer, no en 10 años, no en 20, en 3, hay otros que ya desaparecieron, y la gente no se da cuenta, pero, la inteligencia artificial, va a cambiar, todo, absolutamente, todo, si tú te metes, en realidad, y eso no significa, que hay que darle miedo, esto es como cuando Henry Ford, inventó el auto, y hubo paro, de los cocheros, en May, porque iban a cambiarle, su, 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 su estado conocido, si otros le iban a cambiar, su estado de vida, iban a destruir, su fuente de trabajo, bueno, eso está ocurriendo, en todos los campos, y a cada rato, entonces, lo único constante hoy día, es el cambio, y, tenemos que adaptarnos, tenemos que aceptarnos, y ver, no ver los problemas, ver las oportunidades, porque cada cambio, trae oportunidades, y, si nos centramos en el problema, van a pasar las oportunidades, caminando al lado, nosotros no las vamos a dar, ver, si nos centramos en las oportunidades, creo que podemos ir generando giro, a lo que sea que hagamos, y, seguir adelante, siempre, en un, en un rol de, de diferenciación, con el resto, yo creo que lo que viene, en los próximos 30, van a ser mucho más duro, de lo que fueron los 30 anteriores, sinceramente, creo que, lo que se viene, es terrible, porque va a cambiar, todo lo conocido, las fuentes de trabajo, van a ser cada menores, y a nadie, te va a dar un trabajo, por darte un trabajo, porque no se va a poder, va a tener competidores, mucho más, costo eficiente, que tú, en cualquier área, y si tú no logras, generar valor, para tu cartera, de clientes, no veo, cómo podrías ver, no, un susto, yo, yo, no, no estoy, yo soy súper, soy súper, optimista, yo creo que todos estos, estos cambios, son, positivos, son positivos, no son negativos, pero, evidentemente, que no dependen de, de ti, van a ocurrir, ya están ocurriendo, y no dependen de que nos guste, no nos guste, entonces la pregunta es, cómo, reaccionamos, qué vamos a hacer, claro, y en vez de dejarse llevar, así como ya, todo cambió, qué más le vamos a hacer, no, hay que, hay que, como tú dices, atreverse, y, eh, adaptarse a ese cambio, pero yo creo que con responsabilidad, con responsabilidad, porque todos hablan, yo he escuchado, pero aquí casi que, eh, algo, lo terrible que es la inteligencia artificial, y todas estas cuestiones de meta, y que, eh, que, que da susto, que, que sepan todo de ti, y que pueden, tus datos, y pueden, alterarte todo, pero, pero todo eso es verdad, pero tú eliges, o sea, tú, en el, en todos los teléfonos, te están escuchando, te están estiando, eso está ocurriendo, porque tú cuando aceptas, cuando lo que aceptas, porque te da la data leerlo, estás aceptando todo eso, pero tú puedes volver atrás, y puedes entrar a Google, y puedes entrar a todo esto, y desconfigurar esto, o sea, sacar ese seguimiento, eso lo puedes hacer, yo lo tengo desconectado, entonces, eh, eso corta un poquito la cadena, pero eso es el rol de cada uno, ya, tú verás si te interesa o no hacer eso, pero hoy día, solo para darte la idea, porque hay gente que, hace poco estaba con mi hijo en Santiago, en una estación de metro, y había una fila de jóvenes, una fila, y dije, y que están, no, me dijo que les pagan, por escanearle el ojo, ah, sí, 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 entonces, tú, pasas tu iris, sí, te lo escanean, y te pagan, no sé, 70 lucas, entonces, ¿por qué alguien te habría de pagar 70 lucas, por escanearte el ojo? o sea, le dije, tú lo hiciste, como se te ocurre, a mi hijo, entonces, no, porque Hollywood ya nos ha enseñado, bueno, te estoy mostrando que estas cosas están ocurriendo, entonces, podemos, ¿querer la fe o no? Claro. Pero ya hay gente dispuesta a pagar una brutalidad de plata, por escanearte el iris, entonces, ¿qué es lo que viene después? Ya en la huella digital pasó de moda, no, no. Entonces, hoy día, están pasando cosas, nos queremos dar cuenta o no, y supera la velocidad en que los estados, los políticos se dan cuenta, esto cuando ya se dan cuenta, quieren reaccionar, ya pasó. Claro. Por lo tanto, no está sobrepasando todo, pero no lo veo, no creo que va a faltar el cadastro, pero yo lo veo, yo lo veo súper atractivo, por ejemplo, en la industria del salmón, la inteligencia artificial se está aplicando en un montón de rubros, que son fascinantes, ¿ya? En rubro de la alimentación, en rubro de comportamiento, los peces, de la salud, las capacidades que tienen una, una, un algoritmo de, de entender, lo que le está pasando a ese pez, es mucho más lo que un humano puede detectar, o sea, tú detectas patrones de comportamiento, es fascinante, yo veo la medicina, lo mismo, el otro día leía que un, para una mamografía, tú agarraron mamografías que ya están hechas, y detectan nueve meses antes que los médicos, con el algoritmo de analizar las mismas imágenes, o sea, el médico llegó tarde, cuando se da cuenta que hay un problema de cáncer, la mamografía, la misma, pero analizada por una máquina, llega nueve meses antes, y por lo tanto evita una cantidad de muerte brutal, entonces son cosas súper interesantes, y tenemos que dejar que avancen, entonces, por más miedo que nos dé, hay que el médico ya, ese médico va a ser innecesario, ¿te fijas? Porque la máquina es mucho más precisa que el médico, pero eso está ocurriendo, eso está ocurriendo, en veterinaria, en salud de peces, yo creo que vienen cosas interesantes igual, yo creo que las oportunidades son altas, nosotros en Green Bullution también, ya nos vamos a hablar de eso, pero nos dedicamos un poco, a ver, la tendencia mundial es, ¿cómo produzco sin fármaco? Claro. ¿Cierto? Sin productos que sean contra las bacterias, contra los hongos, contra el cálibus, y cómo logro generar productos que ayuden a los animales, al pez, a generar una amistasia, a defenderse solo, evidentemente hay productos naturales, que están súper reconocidos en Europa, son los que estamos trayendo, y hay oportunidades, entonces, no tienes por qué seguir haciendo lo mismo de siempre, sobre todo si en 20 años no hemos logrado solucionar estos problemas, hay que darle una vuelta, y ahí es donde estamos oportunos, por eso hay oportunidades en estas cosas. Y cambiar un poquito el paradigma. Felipe, quiero hacer un pequeño alto para invitarte a ti, y a todos nuestros filas auditores, a que sean parte de nuestro próximo encuentro de soluciones acuícolas, Esa Magallanes, organizado y producido por Salmonexpert, que se realizará el próximo 22 de octubre, en el hotel Dreams de Punta Arena. Esa Magallanes, punto de en cuanto de los proveedores de la industria del salmón, más información en www.salmonexpert.cl. Felipe, revisando tu currículum, y si mi memoria no me falla, yo te conocí cuando trabajas en DSM, donde estabas de gerente comercial. Compañía holandesa, líder en aditivos para alimentos, para nutrición y salud humana y animales. En ese tiempo estaba comenzando a surgir fuertemente esto de que el alimento para peces, no tenía que ser solo alimento, sino que tenía que nutrirlo, y tenía que tener más cosas que harina y aceite de pescado, y que tenía que tener aditivos adecuados, para que sea beneficioso para la salud, el bienestar, y finalmente que sea un buen producto final. ¿Cómo ves tú que ha evolucionado esto? Y como que te digo que no sea, que el alimento o los pellets que consumen los peces no sean solo alimentos, no solamente que lo sacien, sino que lo nutra integralmente, o sea, desde la cabeza hasta la cola. Es una muy buena pregunta, porque es lo que siempre tuvo, en ese caso DSM, y creó un concepto que se llamaba OBN, que era Optimal Vitamin Nutrition. Entonces, una cosa es decir, yo necesito estos niveles de vitaminas y minerales de 20 productos, para que el pez crezca, o para que se reproduzca, o para que llegue a cosecha. Y otra cosa muy distinta, es decir, cuánto necesito para que tenga una óptima inmunidad, para que tenga una óptima salud, y para que tenga una óptima calidad al momento de la cosecha. Porque al final, ese pez se lo come el humano, está hecho no para que llegue a cosecha, está hecho para que nos comamos nosotros, y por lo tanto, dependiendo de si los niveles de aditivos que tú los pusiste, son los justos y necesarios, o son los óptimos, es lo que tú vas a comer al final del día. Entonces, no es lo mismo que te comas un salmón, que tiene 0,7% de omega 3, o 0,5% de omega 3, a uno que tenga 3%. 3%. Entonces, es bien distinto. Y eso se lo tienes que dar por la nutrición, porque eso queda en el músculo, solo si se lo da. Si tú no se lo da, es como bastante óptimo. Pero lo que sucedió, en los últimos 20 años, es que hubo muchas materias primas, que eran cruciales para el salmón, y que eran finitas. Y por lo tanto, no había más. No es que tú digas, no, que le pongo, no hay más. Uno de esos fue el omega 3. La razón por la cual los humanos comen omega 3, o comen peces, es por el omega 3. El cerebro de los humanos es grasa. Y en la medida que tú le des grasas de buena calidad, los omega 3 son fundamentales. Va a funcionar bien. Va a funcionar bien el cerebro con el DHA, y la inflamación, como antiinflamatorio natural, el corazón, con el EPA. El problema que se vio, la disyuntiva que se vio la industria hace 20 años, es que se cruzaron las curvas de oferta y demanda, respecto, por ejemplo, a insumos como el aceite de pescado y la harina de pescado. La agricultura siguió subiendo a tasas enormes, y la demanda fue mayor a la oferta que había de aceite de pescado. Lo que hubo que hacer, y no es culpa de las plantas de alimento, es culpa de que el planeta solo tenemos uno, es que hubo que empezar a bajar los niveles de aceite de pescado. Y que lo reemplazan. Y que no había con qué reemplazarlos. No existe otra fuente del EPA y el DHA. El EPA y el DHA vienen del mar. Y los producen microalgas, no los producen los peces. Los producen microalgas en el mar, en el pláncton. Y microorganismos unicelulares. No son solamente algas, son otro tipo de organismos que son intermedios entre levadura, algas, bacterias. Pero esos microorganismos los producen en forma autótrofa, con luz, básicamente. Y después, lo que hace la cadena trófica, tiene distintos tipos de pesca, lo que se llaman pesquerías de forraje, que son las sardinas, las anchovetas, y que son el pasto, las planicies de los atunes, los peces más grandes. Son la comida. Por lo tanto, se producen muy rápido, se recuperan los stocks muy rápido, y hay grandes cantidades de esto, que hay cardúmenes gigantes. Y ese es el alimento para los peces más grandes, y la cadena trófica se va acumulando. Se va biocumulando LPDHA, pero el que lo produce es un alga. Entonces, eso ya se sabía cuando yo estaba en DCM, y compraron una compañía que se llama Martek. Y dijeron, algún día, tenemos que ser capaces, una compañía que había producido, capturado 26.000 especies de microalgas, de estos sitios trichos, y tenía un separado único en el mundo. Eso es lo que valía. Y era para un programa espacial, para llevar, para ser combustible y alimento, en el espacio. Entonces, si nosotros solo podemos acarrear el espacio, decía la NASA, lo que podemos llevar en el cohete. Claro. Pero, ¿cómo hacemos para producir alimento allá? Bueno, esta es una muy buena alternativa, porque si tú cultivas esta microalga, tú puedes, eh, tener alimento para los astronautas, y combustible. ¿Cierto? Porque ambas, ambas, se podría ocupar como una fuente para ambos. Pero lo estaban pensando solo para, para el espacio, y no lo estaban pensando para... No. Y, y obviamente, después del Challenger, el Challenger cayó, Sí. esta compañía, eh, nos pidió mucho financiamiento para seguir, y se vendió. Y ahí lo compra DC, lo compra Roche, en ese tiempo, DCM, no, ya era DCM, creo. Y lo compran diciendo, aquí está la solución del EPA, el DHA. Porque había muchas de estas células, que solo producían EPA, otras que solo producían DHA, y otras que producían ambos. Y algunas en cantidades importantes. Mira. Entonces, hoy día, se le metieron mucha plata, mucho trabajo, mucha esperanza, mucha energía, y se hizo un JV, entre DCM y Evonic. Y ese JV, fue de 200 millones de dólares. Ya, y se hizo una planta en Nebraska, y hoy día, se llama Veramaris. Recuerdo. Ya, y hoy día, es uno, una fuente súper exitosa, un negocio muy exitoso, y una fuente, que se está usando por todas las plantas de alimentos y productores del mundo. Y no es finita. Y es, no es finita, es infinita, potencialmente. Ya. Entonces, tú podrías generar mucho, no, no ocupas, tú podrías, de hecho hoy día, técnicamente, podrías prescindir de la pesquería marina. O sea, podrías dejarla tranquila. Ya. Dejar que estos stocks de pesca, que se usan para alimentar otros animales, porque no son, se restablezcan. para la anchoveta, la sardina, para alimentar humanos. Ya, se ocupa para alimentar otros animales. Cerdos, y agüicultura. Y tú podrías, reemplazar, el 100% hoy día. Entonces, eso ya se hizo. Ya, se ha cultivado salmón del Atlántico 100%, bueno, estoy sin aceite de pescado. Y funciona perfecto. Porque lo que necesita el animal, es epa y datia. Ya. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, sí, yo creo que, trabajar con estas compañías, yo trabajo en Diego, en Vera Maes también. Sí. Ya. En desarrollo de mercado, en Latinoamérica. Y ahí, el que lidera ese grupo, es Jorge Torres. Yo trabajo con él, y se ha hecho un trabajo súper bonito, súper, diría, fructífero, de introducir estos productos, que inicialmente fueron más caros, ha sido fundamental el apoyo de las plantas de alimentos, y de los productores de salmón que creyeron en esto. Ya. Si hoy día, hay clientes que especifican Vera Maris, y pueden vender su producto diferenciado, en el mercado más caro, Claro. Un producto con un FFDR más bajo, o sea que, tiene menos de 1%, o menos de un 1.0, en la relación, de uso, de pesquería y forraje. Ya. Lo importante es, si yo, tradicionalmente, el uso era más o menos 3 a 1, o sea, necesitaba 3 kilos de pescado silvestre, para hacer un kilo de salmón. Harto. Sí, hasta hace 2 años atrás, era 1.7. Ya. Entonces, necesita un FFR oil, de 1.7, para hacer un kilo de salmón. Y hoy día, con este tipo de productos, tú puedes bajar, tu dependencia de la pesquería belagica, a menos de 1, o incluso podría ser, menos de 0.5, o 0. Pero la meta hoy día, es que sea menos de 1, porque eso ya te hace sostenible. O sea, tú dices, yo soy un productor neto de salmón. Y estas son herramientas, que requieren harta biotecnología, o sea, es fácil contarle la historia hoy día, Loreto, pero parar una planta, con capacidad, como la que tiene la planta, de Benamari, es difícil. Es difícil, adquirió mucha cabeza, mucho esfuerzo técnico, muchos ingenieros, detrás de procesos, en hacer esto viable, económicamente, y técnicamente. Así que yo creo que, yo me siento feliz, de trabajar con Benamari, part time. Creo que son compañías que se alinean perfectamente con mi empresa, que es Creamvolution. Claro. Son alternativas verdes, sostenibles, que ayudan a generar una producción animal más sostenible. Por tanto, todo lo que tenga que ver con verde, con sostenibilidad, a mí me interesa. Sostenibilidad, sustentabilidad, digamos, con que el negocio perdure por muchos años más, pues, y eso es todo lo que crea la industria, crecer y seguir creciendo. Felipe, la salud de los peces es un tema primordial, porque, o sea, siempre lo ha sido, no es ahora solamente, pero en los últimos años se está abordando de manera integral, como yo te comentaba, desde los reproductores, la calidad de la ova, los manejos de la piscicultura, la calidad de agua, la medición de parámetros, qué vacuna, transporte, densidad en el agua, nutrición en su amplio espectro, los tratamientos, farmacológicos, no farmacológicos, y obviamente lo que se está hablando harto últimamente, que es el bienestar animal. Pero con todo, todo eso, todo eso, persisten algunos grandes dolores de cabeza, que ya sabemos cuáles son, las patologías que afectan, que tienen mucha prevalencia dentro de la industria, o sea, SRS, Calibus, tú me comentaste que en Crimbolch lo están haciendo algo bastante potente en relación al SRS, pero según tu experiencia, ¿qué falta? ¿qué nos está haciendo? ¿o que algo que nos está abordando? ¿algo que nos está tomando en cuenta? ¿qué nos está viendo? ¿que estas patologías han sido por largo tiempo ahí la roca en el zapato? Yo siempre digo, ya no es la piedra, es la roca. Mira, tenemos una bacteria que es la piscicultura que es Salmones, yo hice mi máster hace casi más de 25 años en esa bacteria, en Canadá, que es tremendamente compleja, hoy día sabemos muchísimo más de cómo funciona y por qué es compleja que lo que sabíamos hace 20 años atrás, pero lo que sabemos hoy día es que tiene mecanismos súper sofisticados para bloquear la respuesta inmune y la capacidad de matar a esas bacterias, características que no tienen otras bacterias. por lo tanto todos los mecanismos de muerte intracelular donde tú debías aniquilar una vez que fagocitas la bacteria se inactivan, tienen vías que se llaman vías metabólicas que son enteras bloqueadas por la bacteria y por lo tanto es muy difícil atacarla, es muy difícil eliminarla, lo que se ha hecho en unos 20 productos independientes y en sí mismo cuando tú tienes buenas condiciones de manejo funcionan y todas generan algún efecto porque están bien pensados los productos pero la manera en que nosotros lo vemos es que no hay ningún producto que por sí mismo vaya a solucionar estos problemas. O sea, sería la panacea, sería espectacular que el producto sea la varita mágica. Porque los mecanismos que tienen las bacterias mientras tú los estudias más y está todo público, aquí no estoy hablando de cosas que no estén publicadas, lo que pasa es que los que están muy interesados en este tema seguimos esos papers y los leemos y te das cuenta que hay que atacar por distintos flancos. Te voy a dar un ejemplo. La reciente epidemia de COVID que tuvimos todos nos pegó muy duro en el mundo, ¿cierto? Pero lo que más me llama la atención es que tú ves que en el mismo mes donde fue el mismo cepa que le pegó a todos en Puerto Varas, por ejemplo, hubo personas que nos pegó bastante suave, ¿cierto? Tuve un poco de aislamiento en tu pieza, te daban comida, lo pasaste un poco mal, tomaba algo al dolor de cabeza y garganta y al cabo de la semana ya salías negativo a los testes y te liberaban y quedabas inmune porque es una inmunización natural. pero hubo otras personas que lo pasaron muy mal y que tuvieron reacciones adversas muy fuertes al mismo virus, al mismo aislado. Algunos se murieron y otros lo pasaron pésimo en la UTI y tuvieron riesgo a muerte. Y eso tiene que ver con, más que con el virus, es como tu cuerpo reacciona a ese virus o a esa bacteria o a ese hongo. Entonces, no todos los organismos reaccionan igual y algunos son hiperreaccionadores. Por lo tanto, si tú atacas una bacteria como el SRS, volviendo a tu caso, solamente con un antibiótico, mientras la pilles en fase en que esté libre y que esté circulando, el antibiótico va a funcionar y va a bajar y cuando las dos sean adecuadas para el frote de inmediato. Ya, podemos saber cuándo está en esa fase. Bueno, pero si la bacteria se escondió dentro de una celda y está metido en el fagosoma y bloquea el fagosoma y le dice no me puedes matar porque ya está muerto, está controlado todo adentro, por lo tanto, lo que hace la célula es decir, ah, no uno le hizo soma, por ejemplo, y por lo tanto, no mato a esto porque ya está todo ok. Entonces, se queda en paz y lo que hace es vivir dentro de una célula en paz hasta que pasó la emergencia, hasta que pasó el antibiótico y ahí se libera de nuevo. Entonces, tiene mecanismos que puede ser y después, una vez que se libera, tiene ciertas toxinas que hacen que tú, ciertos peces, un porcentaje de los peces, hiperreaccionen con la inflamación muy fuerte y esa reacción inflamatoria es la que termina matando a los peces. O sea, esta bacteria no se detecta cuando ya está en su fase digamos dentro del fagocito ya no se puede detectar. Tú podrás detectarla pero como la atacas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos buscado productos naturales que hacen, que son capaces de matarlo intracelularmente a pesar de que tienen vías de bloqueo. Ya. Hemos visto también que hay productos que pueden bajar la reacción de inflamatoria. O sea, tú puedes bloquear los TRPB1 y otros bloqueados y otros receptores inflamatorios. Ya. Y por lo tanto, si tú bloqueas esos receptores inflamatorios no vas a tener una respuesta inflamatoria explosiva y por lo tanto no vas a morir de la inflamación. O sea, el pez se puede enfermar, puede presentar pero bajito. O sea... Exacto. Entonces, tú lo que quieres es evitar que mueran y para evitar que mueran muchas veces no basta con controlar la bacteria, hay que controlar también la reacción que tiene el organismo a esa presencia de la bacteria porque cuando tú tienes una bacteria lo que hace el organismo es salir con todo lo que tiene a atacar y esa reacción es la que suele matar a los animales. Entonces, y a los humanos que es un poco el ejemplo del COVID que te da. Sí. Por lo tanto, si nosotros logramos parar esta reacción y colocamos hoy día lo que estamos haciendo como no existe la bala de plata, estamos armando paquetes que sean más cercanos a esa bala de plata y para eso tenemos una planta premezcla en Chile, parte de la mezclamos en Europa, las traemos para acá y otras partes las agregamos acá y así vamos probando con distintos clientes alternativas que permitan ir girando herramientas naturales y te permitan controlar esto sin seguir indiscriminadamente aumentando los antibióticos. Los antibióticos es una preocupación para todos los veterinarios. No existe un veterinario que quiera ocupar antibióticos. No existe. Ojalá no ocuparan ninguno. Pero es una necesidad y una herramienta muy potente que hay que ocupar y hay que atreverse a ocuparla cuando es necesario. Pero por sí sola no... Pero por sí sola te va a ayudar a parar los brotes pero no te va a ayudar a controlar el problema en largo plazo. Falta entonces estas otras herramientas. Herramientas para... Nosotros construimos esta herramienta, tenemos un equipo súper top en esta área. Tenemos dos doctorados en el equipo que han trabajado uno en los últimos 15 años en SRS, por ejemplo. Y otro que ha trabajado en los últimos 10 años en aditivos especiales en NERDE. Europeo y es europea ya. Sara Cavini. Entonces ellos son el doctor Yañez que trabajó en la universidad mucho tiempo y ha trabajado con nosotros. Con Alejandro también estamos generando una vacuna nueva y generamos una vacuna nueva que él inventó y que hubo que escalar que costó mucho escalarla. Es bien distinta y esperamos también que traiga una herramienta más al sistema que sea de nueva primera línea. Entonces lo que necesitamos son herramientas de primera línea que sean lo mejor en el momento y vendrán otras mejores en el futuro. Pero necesitamos algo que sea mejor que lo mejor que hay hoy día. Y necesitamos una una mezcla de aditivos que sea mejor que lo mejor que existe hoy día y una vacuna que sea mejor que la mejor que existe hoy día. Y de esa manera la industria va a ir dejando un poco la dependencia de los antibióticos. Yo siempre tengo una analogía. Los veterinarios de mascotas y de vacas cuando van a ver un paciente tienen un maletín que tiene unos 20 productos. y ellos definen por los cuadros por los síntomas cómo van matando los síntomas. Y ahí cómo evitan que el animal muera por los síntomas por la diarrea por la fiebre por la infección por la inflamación. Vas parando todo eso. Nosotros en peces no tenemos esa posibilidad. No tenemos un maletín y que podamos darle grubufeno que podamos darle antidiarrérico que no tenemos eso. Que podamos darle un tónico para que se rehidrate que no hay un proceso de hidratación interna. Los peces también ocurre. Eso es lo que ocurre internamente. Si estás en el agua te deshidratas igual porque las mucosas dejan de funcionar y las mucosas son barreras. Y si esa barrera no está funcionando y si está siendo permeable se muere. Entonces de alguna manera si tú logras entregarle herramientas que no tenemos en el maletín o que no podemos inyectarle grubufeno o que no podemos hacerlo si le damos algo natural que tiene el mismo efecto que bloquea los mismos receptores bueno tenemos una herramienta súper potente. Entonces eso es un poco lo que estamos haciendo en Green Evolution y le pusimos Green Evolution porque pensamos que es Evolution Repolution como cada uno quiera verlo. Y verde. Y verde de todas maneras porque son aditivos que son naturales que son extractos que algunos son súper purificados algunos de ellos son tan purificados que no se pueden transportar en aviones a Chile porque son sustancias peligrosas y son naturales. Entonces ¿por qué? Porque cuando tú purificas las cosas de naturaleza no se puede por lo tanto lo que se hace es tú puedes hacer una mezcla de productos previos y ahí cuando bajan a niveles ya mucho más bajos porque van mezclados van diluidos ya no son peligrosos no son sustancias peligrosas. No sé si tú hay hartas cosas como esas que hay que considerar tuvimos que buscar probadores en Europa tuvimos que ser mezclados ha sido harto trabajo. Oye Felipe pero cuando tú te refieres a aditivos naturales no sé de plantas de plantas eso eso te quería preguntar porque yo pienso aditivos naturales ya un extracto de no sé pensando en salud humana que por ejemplo no sé el tecito de orégano me hace bien para tal cosa ya extracto de orégano o extracto de laurel de eucalipto de lo que uno consume de repente para de manera natural para no sé el dolor de guata o el cansancio o no sé para la pérdida del pelo la meniza que te relaja el romero que te hace bien para el enriquecimiento del pelo entonces claro o sea es de toda lógica que es un ser vivo y perfectamente puede también consumir extractos naturales es así y es lo que estamos haciendo la clave está lo adito en saber qué usar ya de qué proveedor en qué dosis y mezclado con qué ese es el secreto porque estos productos están si están disponibles para todo el mundo y si tú traes uno de esos si te va a generar un efecto cualquiera de ellos porque tienen un efecto súper el punto es ¿logra solucionar el dolor? no ninguno de ellos ha solucionado el dolor ¿por qué? porque tú no has pensado en el conjunto no has pensado en lo que le está pasando en la patogénesis ya entonces si tú entiendes la patogénesis como tal qué es lo que pasa en la etapa 1 en la etapa 2 en la etapa 3 tú puedes ir parando estos mecanismos antes de que ya sea demasiado tarde entonces si tienes el incendio declarado no es mucho lo que tú puedes hacer con estos productos pero si tú lo tomas a tiempo paras la cadena de reacciones que ocurren cuando hay una enfermedad le das tiempo al pez para que use su sistema inmune y se defienda y sobreviva no solo se vive sino que además no le afecte mayormente ese episodio pero no lo estamos haciendo entonces de alguna manera son oportunidades que yo siempre vi que estaban y que la única forma de tratar de hacerlo era independizándose no existía no lo puedo hacer part-time siendo ejecutivo por lo tanto había que tirarse a la piscina y armar algo algo propio así que estamos contentos estamos motivados creemos que tenemos una industria receptiva que quiere salir de estos problemas que apoya que evidentemente no pueden apoyar cualquier cosa tienen que haber documentación tiene que haber estudios exactamente argumentos estamos haciendo ahora pronto ahora pronto desafíos o sea es lo mismo que tú haces con una vacuna que tú vacunas los peces le das las unidades térmicas que requieren y después lo inyectas un patógeno eso mismo también lo vamos a hacer no solo con nuestra vacuna ya lo hicimos una vez ahora vamos a hacer otra prueba en un mes más y también lo estamos haciendo con los aditivos entonces estas mezclas de aditivos que no son únicas son mezclas de aditivos vamos a desafiarlas igual que como desafiamos una vacuna y vamos a tener información súper dura de cómo de cómo reaccionan en condiciones controladas entonces eso nos va a dar mucha información de citoquina de cómo se activan los sistemas qué pasa con la inflamación qué pasa con la muerte intracelular y eso lo van midiendo en condiciones controladas entonces son pruebas que son caras son súper caras que normalmente están en el caso de compañías grandes pero estamos haciendo los esfuerzos porque creemos que es lo que requiere la industria también estamos haciendo cosas en el rubro bovino en el ave y cerdo estamos haciendo varias cosas entonces a medida que tú vas aplicando este conocimiento que ya existe en Europa que se ha desarrollado en 20 años es más fácil porque no estamos partiendo de cero estamos partiendo de productos de un montón de compañías súper serias que venden cantidades importantes en Europa y que nosotros por alguna razón estamos un poquito alejados de ese mundo oye Felipe pero y oportunidad de que esas empresas no sé se instalen acá o que no sé digo como para abaratar los costos quizás no sé es que no es yo creo que el problema que hay es lo mismo que hablamos antes que son monoproductos ya entonces al final hay un montón de monoproductos que son interesantes pero en sí mismos van a tener una limitación de lo que pueden hacer pueden ser solamente un cierto una cierta ayuda es limitada cuando tú combinas estos productos ahí está la la magia porque tú vas generando productos en la medida que vas entendiendo la lo que ocurre con cada enfermedad tú vas tomando de tu armario los productos que realmente tú crees que van a ir generando una ayuda en esa patología en ese exacto entonces un poco ese es el objetivo que nos hemos fijado y creo que hasta el momento nos vio bien por ejemplo un desafío es la industria en el agua dulce en el agua dulce se usan muchos químicos baños con sales con químicos con formalina con pronopol con un montón de otros químicos hay unos ocho químicos distintos que se ocupan para controlar los hongos bueno nosotros ya en muchas compañías ya tenemos controlados los hongos a través de mezclas de aditivos entonces tenemos mezclas de aditivos que van en el alimento y que logras controlar los hongos sin tener necesidad de bañar solamente datos de importación o sea sabemos que al año se importan no sé más de 3 millones de litros de formalina y por lo tanto esa dependencia hay que bajarla hay que irla bajando paulatinamente los químicos son una herramienta que tienen que estar igual que los antihióticos tienen que estar al alcance del veterinario y tienen que estar ahí pero si si no salen soluciones distintas como la nuestra vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años y lo que nosotros aspiramos es que el veterinario tenga más herramientas para poder ir bajando estos baños uno de los problemas de los baños químicos Loreto es que tú no solamente matas los microorganismos efectivamente funcionan tú además generas un efecto en la piel generas un efecto en las mucosas de irritación por lo tanto en las mucosas intestinal en la mucosa blanqueal y en la piel por lo tanto que tú estés bañando dos o tres veces a la semana los peces desde el punto de vista bienestar no le hace ninguna ayuda entonces hay que ir dejando estos mecanismos de lado de manera que podamos por una vía no invasiva a través de la dieta ir generando soluciones que le ayuden al pez a dependerse naturalmente de sus microorganismos que nos rodean así es porque o sea como tú dices bañar a estos peces tres veces a la semana y le genera y pienso yo también ok mata microorganismos pero también el microorganismo bueno entonces también nos mata entonces al final como que crea una contradicción todo esto es un tema fantástico porque es lo que nos guía lo que a nosotros nos guía es entender más de las píotas buenas y las píotas malas ya es bastante sabido hoy día que en bienestar de humanos en bienestar animal en bienestar de peces si tú tienes una buena biota voy a dar un número más macro tenemos los humanos y los animales también tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células que células no sé acarreamos más bacterias que células propias y por qué es eso porque esas bacterias cuando viven en comunidad contigo te ayudan a mantener la salud la salud de la mucosa la salud de la piel nosotros tenemos la boca lleno y todo eso cumple una función por lo tanto cada bacteria cumple una función si nosotros tomamos antibióticos matamos indiscriminadamente todas las bacterias por lo tanto tú dejas la mucosa totalmente disponible para que venga cualquier patógeno oportunista oportunista eso es lo que hacemos cada vez que aplicamos químicos indiscriminadamente y cada vez que aplicamos antibióticos por lo tanto la lógica nuestra es decir vamos a aplicar una combinación de productos que elimine cierta biota que no es buena y dejemos otra biota que si son buena y sabemos por literatura que son bacterias que favorecen la producción de ciertas sustancias para la nutrición para la salud que favorecen también la calidad y la altura de las vellosidades intestinales y por lo tanto al tener vellosidades más grandes tú vas a tener mayor absorción de nutrientes y vas a crecer más y vas a tener un FCR más bajo etcétera más producción de mucus etcétera por lo tanto en la medida que tú tengas todas esas cosas y eso es lo que hemos estado midiendo con nuestros productos que sea fantástico tú vas a tener un pez más saludable y ese pez más saludable se defiende mucho mejor evidentemente si tú lo comparas con un tratamiento de choque de un fármaco un antibiótico no es igual no es igual pero lo que queremos es no llegar a ese tratamiento es que ojalá nunca se ocurra o sea una herramienta reservada a cosas extraordinarias tratamiento de choque o sea para la urgencia exactamente y al final si tomas todo esto en cuenta y todas estas herramientas al final es un como si es un win-win un beneficio al final para el productor porque va a tener menos mortalidad peces más bonitos un filete mejor un producto final mejor para el consumidor y para para lo que está hecho el negocio bien Felipe yo te agradezco enormemente que hayas venido acá yo aprendí cosas yo siempre digo que yo aprendo también que yo lleve tiempo hablando de la industria escribiendo de ella pero de repente hay cosas que escapan a mi conocimiento y estos programas me han servido para aprender mucho al respecto así que te agradezco enormemente que hayas dado gracias a ti Loreto y te felicito por tu programa porque realmente es súper mucho lo pasé re bien y creo que es una oportunidad para también conocer otros aspectos de las personas que están en la industria ojalá que lleguen muchos más te felicito porque está muy bien organizado creo que ha sido un éxito así que que siga todo bien gracias gracias Felipe y bueno no olviden que sin escamas el podcast preferido de la industria del salmón fue auspiciado por Bacter de Cargill mayor inmunidad para activar a tiempo sus defensas naturales gracias por la sintonía de hoy en este capítulo gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas de Spotify Apple Podcast y Youtube recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en unas semanitas más no se pierdan un próximo capítulo de sin escamas una conversación franca y relajada pero de salmón hasta pronto muchas gracias sin escamas es auspiciado por Bacter de Cargill mayor inmunidad para activar a tiempo sus defensas naturales Esa Magallanes punto de encuentro de los proveedores de la industria del salmón